2, 1, vámonos, izquierda 8, puta para derecha, corta, tira 200. Derecha 10, en cruce, abrir, atención, 60, derecha 8, no cortar, 30, izquierda 4, larga por medio, 40, derecha 7, se abre, 30, derecha 8, larga, midi, para atención, 20, izquierda 3, poco tarde, 20, izquierda 9, para derecha 5, más larga, recto 100, derecha 8, izquierda 9, atención, 30, derecha 6, más, 60, izquierda 7, final 6, midi, atención, derecha 6, trasrasante, tira 160, derecha 6, más antes de la valla, 120, atención, izquierda 3, poco tarde, para derecha 5, larga, 5, larga, 40, derecha 8, midi, 30, izquierda 4, más larga, para derecha 7, más se abre, tira 60, derecha 3, poco tarde, por medio, 60, izquierda 5, más por medio, 120, izquierda 5, más tarde, izquierda 5, más poco tarde, para derecha 6, más se abre, 150, izquierda 8, más poco tarde, enrasante, 200, 200, flores, atención, 40, derecha 6, ojo, 130, atención, izquierda 2, más, larga, se abre, 90, izquierda corta, abrir, 20, izquierda 9, 130, más, izquierda 2, poco tarde, antes de la torre eléctrica, para derecha 2, más larga, se abre, 10, derecha 6, más, para izquierda 7, más, abrir, 40, izquierda 4, más poco tarde, para derecha 5, para derecha, 5, botas. ¿Solo a Picasso? 2,42, he explicado, 3 menos que antes.